TV Montaña, la imagen de Constanza Muy buenas tardes, buenas tardes, distinguidos televidentes Bienvenidos todos ustedes una vez más a Meridiano Deportivo Un verdadero placer, John, aquí no estar con ustedes hoy lunes, iniciando semana Lunes 15 de noviembre del año 2021, mitad a mitad de este penúltimo mes del año Ya despidiendo el año, pero no despidiendo las actividades deportivas Porque las actividades deportivas, señores, están a flor de piel Con super temporadas, así ha sido en la NBA a su inicio Una muy buena temporada con equipos como Golden State jugando a un nivel incomparable También ha sido así la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana Con una muy buena participación de equipos como Águilas Ibaeñas, Leones del Escogido Estrellas Orientales, Lisey que ha recuperado su terreno Los toros siguen mal y el equipo de los gigantes también tambaleante Pero ha sido una muy buena temporada de inicio Bueno, no tan inicio porque ya van 15 partidos desarrollados Y recuerden que son 40 en esta campaña limitada Acá trataremos también, señores, hoy, día 15, iniciando esta semana, lunes Todo lo que tiene que ver con la NFL, que esa temporada sí que está encendida Caliente, caliente, un tremendo nivel Mostrando varios equipos, mostrando varios quarterback Y vamos a revisar qué sucedió la semana que culmina en el día de hoy Hoy lunes es el último partido de esta semana en la NFL Y por supuesto, no podemos dejar de lado otras competiciones como la Fórmula 1 Porque se aprieta la competencia con vista a las últimas tres competiciones De la velocidad a todo vapor en monoplazas Son monoplazas que son de gran nivel Como el caso de la Mercedes que tiene su monoplaza en primer lugar Como escudería, como marca en esta campaña Pero muy cerca, la Red Bull Ferrari se ha visto un poquito rezagada Pero sigue siendo una tremenda casa constructora Sus corredores no están en competencia en esta temporada 2021 Más bien están sacando chispa Los de Red Bull y los de Mercedes Dos, uno de Red Bull, uno de Mercedes Compitiendo por la primera posición Y uno de Red Bull y otro de Mercedes Compitiendo por la tercera posición Vamos a hablar de eso El Salón de la Fama del Deporte Dominicano Con exaltación ayer Es un momento importante Entre las que podemos destacar David Ortiz E informaciones del deporte local Vamos a iniciar director con la NBA Y esa cartelera de ayer súper enriquecida Vemos ahí en primeros partidos Que le vamos a dar revisión Los Nets de Brooklyn Con Kevin Durant y James Harden Todo listo para enfrentar a los Thunder de Oklahoma Y Durantula La finta El bloqueo bien alto A ver Si, ah no Se perdió fue Durant Nadie lo bloqueó Él se perdió prácticamente Vemos a Harden Buscando a Durant Se detiene Y desde aquí no hay pérdida alguna Aquí encontró el camino Desde el Downtown Ese disparo a favor de los Brooklyn Nets Que ponía el partido Bastante cómodo Para ellos El partido estaba 53 por 43 Vemos acá este rebote Uy, cayó mal Jot Javis Y ahí tiene para aparentemente Que abandonar el partido Por lo menos Momentáneamente Durant Buscando a quien pasar El disparo A larga distancia Desde la otra banda Vemos acá Durant peleando Encuentra nueva vez En la banda de la esquina Y el disparo de tres Con Parry Mill Ponía el partido Ya one size 120 por 96 Kevin Durant 33 puntos Chai Gilgoth Alexander 23 puntos Y sigue navegando Muy mal El equipo del Funder Que no tiene mucha esperanza En esta campaña Eso hay que ser Lógico En ese tipo De comentario Pues Ese conjunto Además de Chai Gilgoth Alexander Tiene pocas Luces Y además de eso No está articulado Para competir En esta campaña Más bien El equipo de Brooklyn Si es un tremendo conjunto Tiene fuera Todavía El señor A su almador principal A su almador principal No A su almador El almador del equipo Kyrie Irving Y es precisamente Por asunto De De no vacunarse No quiere vacunarse Contra el COVID-19 Y las políticas De la NBA No permiten que nadie Absolutamente Por lo menos En esa En esa En esa ciudad No quiere permitir Que nadie juegue Si no está Vacunado Entonces vamos a seguir Con más informaciones Director Ahí vemos El equipo de Houston Ahí a enfrentar A un equipo Sumamente difícil El equipo Los Phoenix Y Devin Booker Aquí vemos a Devin Con un paso de retirada Con una tremenda jugada Precisamente Ahora Atacando el canasto Con un donqueo Y que bueno Que bueno Como está jugando Este equipo de Phoenix Porque está preparado Para dar grandes batallas En el oeste Booker Al ataque fallaba Pero acá Un tremendo robo Al acecho Estaba Chris Paul Acercando el arco Y el canasto Esto en la segunda mitad El partido 93-73 Dominando fácil Los de la ruta Y acá Como un niño chiquitito Se le entregó a Chris Paul Que encuentra Solito El disparo De 3 puntos 106 por 84 ¡Uy! De A Chris Paul Así no Chris Sin burla Por debajo De las piernas De su adversario Conseguía los 2 puntos Paul Y de esa manera El equipo de los soles 115 por 89 Booker 26 puntos Christian Wood 17 unidades Con 8 rebotes Señores Es lamentable Esos conjuntos Como El equipo de Houston Que no tiene Mucho Muchas esperanzas Es unos equipos Que están prácticamente Esperando Para completar El calendario Entre otras cosas Y nosotros Decimos que es una pena Porque le quita competitividad Muchísimo partido Pero eso siempre va a pasar En las diferentes ligas Profesionales Que cuando hay equipos Demasiado bien articulados Habrá equipos Debajo Que tendrán Todo lo contrario Para que Esa cosa Pueda ser posible Para que eso se pueda dar Así que ayer Los soles De fin Mostraron Y se llevaron En el tablero Y viene el remate El ali yuta Ladrando el canasto Tremenda jugada Anthony Davis Vemos acá De relanzamiento De relanzamiento A pesar de sus 37 años 114 por 106 Tremendo partido Para Anthony Davis Para Anthony Davis Mostrando que aún sin Lebrón Tiene para aportar Y llevarse Varias victorias En esta temporada Del año 2021 De los años 2021 Y 2022 Pues Recuerden que cruza De un año a otro La temporada De NBA El equipo de San Antonio No tiene muchas esperanzas De clasificación Aunque es un deporte Y podría suceder Cualquier cosa Diferente a los Lakers Que si Tienen proyección Para eso A pesar de que No han estado jugando El nivel que se espera Tomando en cuenta Que tienen figuras Como Russell Westbrook Lebron James Y Anthony Davis Muchos También Carmelo Anthony Muchos han hablado De la edad Pero señores La velocidad de Westbrook No muestra VG El nivel de Lebron James Aunque no es el mismo De Lebron James De 10 años Pero sigue siendo Un tremendo nivel Muy por encima Del promedio En velocidad En eficiencia Entre otras cosas Y ahora en disparo Que antes tenía Un disparo menos certero Ahora está siendo Más efectivo A la hora de tomar Lances A distancia Lances De media Y sobre todo También al ataque Del canasto Yo creo que El conjunto de los Lakers Tienen material suficiente Para Hasta llevarse El oeste De la NBA En su temporada Regular y en playoff A pesar De la distancia Que le llevan Algunos equipos Como los Golden State Warriors Que están jugando A la perfección Stephen Curry Con una temporada De ensueño Andrew Wynn Aportando bastante bien Y se espera La llegada de Clay Thompson Ya está programada Incluso Y veremos señores A uno Golden State Bastante Bastante Preparado Para la competencia Nosotros Director Seguimos con resultados Del mejor Baloncesto del mundo El baloncesto De la NBA Ayer había unos Siete partidos Y este era Uno de ellos El equipo De los Clippers Con Paul George También jugando muy bien Los Bulls Un equipazo Ese equipo de Chicago Y está jugando fantástico Vamos aquí a Seth Levine Acercando el arco Y el canasto Se detiene tranquilo En el State Presenter Vestido de Clipper De Mar De Roxanne Una especie de Fairway Bien lúcido Que conseguía Dos puntos Para el ex De Toronto También para el ex De San Antonio Es por movimiento Encontró a Levine Y sabía que tenía Que aprovecharlo En esta ocasión Longso Volvemos acá El ataque De Paul George Dos puntos No podía hacer nada Levine También al ataque Continuaba el partido Vemos acá La buena actuación Nuevamente George Se detiene Y ha tomado Ese tablero Prácticamente Como si fuese De su propiedad El partido Estaba 88 por 84 Dominando Los visitantes La recuperación De los Clippers A ver si podían No señor Quería agrandar El camino De distancia Al equipo De los Bulls Que siguen Repito Jugando una muy buena temporada De Roxanne 35 puntos Por George 27 Con 11 rebotes Para George 7 para de Roxanne En la victoria De los Bulls Tremenda Tremenda Temporada De inicio Para el equipo De Chicago Y recuerden Como le dijimos Anteriormente Hay que tomar en cuenta La buena Gerencia Que tuvo En la temporada Muerta Los buenos movimientos De ese equipo De Chicago Con la adquisición Desde Roxanne Adquirieron también A Alonso Ball Entre otros jugadores Para agregar A Sattel También si bien es cierto De que tuvieron que ceder Al señor Lauri Markkinen Este conjunto Luce mucho mejor Mucho mejor Como está Ahora que En la temporada Del 2020 2021 Y los resultados Hablan por sí solo Por cierto Ayer esa victoria 100 por 90 Significó Para ellos En lo que va De campaña La número 9 9 y 4 Tienen en su haber Y además De Roxanne Lonzo Ball Que llegaron Hay que mencionar A Alex Carruso Que llegó desde el equipo De los Lakers Igual que Nikola Busevich Aunque Nikola Busevich No vio acción En la jornada Y el director Vamos a seguir Con los resultados A ver Tenemos Otro partido Los Bucks De Milwaukee Frente a frente Al equipo De los Hubs De Atlanta Ese es un partidazo De baloncesto Precisamente En la casa De los Hubs Ese pasito De retirada Que tiene El señor Bueno ahí lo vemos A John Haciendo de todo Triad John Nueva vez El disparo de 3 Indefendible E indefendible Señores Cuando él se alza Con este tipo De disparo Con un paso Hacia atrás Sacando la pelota Rápido Y desde esta La distancia Señora Hasta del logo Del logotipo De media cancha Dispara ese señor Y es como si fuese Un disparo De tiro libre Si usted se le acerca Le pasa esto Porque tiene una velocidad Que también Le saca la milla Al promedio De la liga Muy difícil Triad John Que se ha visto Afectado Por esa falta De llamado Cuando hacen Esa finta Y luego el contacto Con el disparo De 3 Pero ya le está Tomando el ritmo A la liga Una flotadora Bien lúcida Bien alta Vemos aquí A John Manejando muy bien El balón Uy John Collins Del otro lado Está ladrando El canasto Quítate Ante tu combo Que este tumbo Con el pase De Triad John En una liu Bastante Visto Ahí Nueva vez El señor Collins Se está alimentando Muy bien De su compañero John Vemos acá Parece un carrito De esos chocones Desviándose Ante la defensa De sus adversarios El partido Terminó 120% Dominio total Para Atlanta 26 de Janet Del campo Con 6 asistencias Triad John 42 puntos Ayer con Más De una Decena De De asistencias Mencionar De que no jugó En ese partido Chris Middleton Debido a que está fuera Por el protocolo Del COVID-19 Dio positivo Al COVID-19 Y eso Le afecta Por supuesto Al equipo El Milwaukee Estamos hablando Del segundo Al orden Ofensivo Y de un hombre Que lleva la batuta Del conjunto En muchas Partes Del juego Cuando Gianni Está afuera Y a veces Con Gianni En la cancha Para poder Desahogarlo Un poquito Sin él No es el mismo Conjunto Eso hay que Reconocerlo Seguimos con Más resultados Director Ayer había Nueve partidos Como le dije Anteriormente También teníamos El de Denver Nuggets Y el de los Golden State Warriors Ambos conjuntos Ayer Estaban El grupo Golden State En la ruta Enfrentando a Charlotte Y el equipo De Denver Enfrentando a los Blazers En su casa Vemos acá A Terry Rozier Con buen movimiento Y este es La Melo Ball Que no se parece En nada a su hermano Mucho mejor Desde mi punto de vista Y desde Los números Por supuesto Las estadísticas Son las que Hacía Rojan Vemos aquí A La Melo Buen movimiento De balón Casi la pierde Finalmente la pierde Kerry la deja adelante Y está ladrando El canasto Quítate que te tumbo Paul Ha tenido una muy buena Campaña Y sobre todo Bien alimentado Por Stephen Kerry Aquí es una muestra De eso que describimos En la segunda mitad El partido Estaba en dominio 85 por 84 De los de la ruta Hasta que llegó Este martillazo Que colocó de dos A los dueños del hogar Pero Kerry No estaba en eso Señores Se detiene Con Con Y contra el mundo Este Kerry Es un espectáculo Sin lugar A dudas Señores Vemos aquí A Terry Rozier Un copioso Anotador Vemos como saca La pelota Como saca La falta Y aquí se durmieron Con Raymond Green Se fueron con todo Y la